¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos. En este caso vamos a jugar el primer partido de Ranked Season. Vamos a usar este equipo porque la mayoría lo saqué de eventos y también haciéndolos con quest. Ahí fui progresando. Entonces, primer bate tengo a Lars Nutbar. Esta carta me gustó mucho y bati mucha con ella en eventos. Y es un primer bate muy versátil. Segundo bate es Robi Blending. Estaba pensando entre usar a este o a Tim Kennelly, que el swing de Tim Kennelly me gusta mucho. No sé dónde es que está. Bueno, creo que Tim Kennelly no juega a Chord. Así que bueno, no lo tengo acá. Tercero, Raul Ibáñez. Este man de The Age sirve bastante. Y la verdad me gustó mucho su swing. Se parece mucho al de Michael Brantley. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Cuarto, Rosa Arena. Obviamente no podemos dejar a Rosa Arena afuera. Él es una de las mejores cartas que ahora están gratis. Así que pues le recomiendo que la saquen. Quinto es Edward Julian. Para mí este mate es uno de los mejores unes del juego. Le recomiendo que usen esta carta. Yo bati bastante con esta carta. Y bati bastante honrones con él. Así que bueno, vamos a ver cómo le da en el ranked. Séptimo, sexto David Wright. Vamos a ver cómo le va. Siempre quiso usar a David Wright desde MLB Show. Por ahí, la última vez que usé fue como en MLB Show. 13, 14 por ahí. Así que espero usar esta carta a ver cómo nos va. Entonces Paul Goldsmith. Vamos a ver cómo nos va. Este año le estoy entendiendo un poquito más el swing. No me gusta el swing de él, pero vamos a ver cómo nos va. Un cambio último ahora vamos a meter a Kizuke Kondo porque quiero meter a un zurdo. Vamos a ver cómo nos va. Él tiene swing como Cedric Molling. Así que es cuestión de acostumbrarse. Como último dato tenemos a este nombre que yo no lo voy a decir. Porque es un catcher de Taiwán. Y la verdad, me gustan mucho sus atributos. Podría usar a Posada, pero quiero probar mientras esta carta a ver cómo le da en un ranking. Bueno, en la banca tenemos a Schwarber, a Samy Sosa, a Luis Urias y a Yannick Castellanos. Y bueno, en la rotación vamos a abrir con este Yoshinomoto Yamamoto. Y bueno, mi rotación así Chris Sale, Patrick Sandoval, Taiwán Walker y Yoshin Verlander. Y en el bullpen tenemos a Steven Ocker o no sé si nos vendieron a Chapman ya. No, también no tengo. Tenemos a Harold D. Chapman, Ryan Presley, Dennis Eckersley, Michael King, Loaiziga, Otani, Camilo Doval y Josh Heider. Pues nada, vamos a tirar al primer ranking del año a ver cómo nos va. Bueno, nos salió Team Caribbean. Nos van a enfrentar contra dos Team May. Este man tiene un move tremendo equipazo. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va en esta primera partida. Queremos que tengamos confianza en que vamos a hacer las cosas bien. Y salgamos adelante. Vamos a ver, nos va a ir bien. Bueno, es tocar cómo nos va en este ranking. Porque, bueno, en eventos, el tema... Lo que está jodiendo ahora es el lag. El lag para PlayStation 4 está horrible. Pero bueno. Poquito a poco lo vamos a sacar. Ah, bueno, estamos jugándose. Oh, no. Ah, jueguito. Tocará que esto está en veteran. O si no me hacen... A ver que el chip medio existe. Eso es. Veo que ese man es uno que las ha suñado todo. El lag se va a enterrar para PlayStation 4. Yo también tengo eso. Pero, la verdad, sí, el lag... Este juego está muy mal optimizado para PlayStation 4. Oh, no. Mierda. Yo no entiendo. Tiré esa curva abajo y se quedó arriba. Bueno, yo también tengo que aprovechar a los pichos colgados. No sé si ustedes lo vieron. Que solté el... Algo que quiero a ver si quitaron. Fue que ya le dan los pichos abajo. No. No está mal. El ping puede tener muchos pichos colgados comparación del año pasado. El pichón se me haya colgado. Eso es. Bueno, si el ping-pong no sirve. Regreso a... A Purana, ¿no? Bueno, ni modo. No la sacaron porque este juego decide hacer lo que se le da la gana. Ay, ¿por qué no le hice swing? No. De verdad. Si yo voy a empezar a jugar... Va a estar mal. No. Uy, parche. Está bien. Está rarísimo. No. Bueno. Se me está muy acostumbrando. Qué mal inning. Que splitter arriba. Puta, lo dije arriba y se quedó en medio. No, si esta vena no sirve. Si el ping puede pasar como así. Voy a empezar a usar Fiorana. Vamos, llamamos a otro. Eso es. Sale, Glendy. Me tengo que enfocar. Se mantiene así un lento. Y ahora que ahí soy pan. Me mete un perfecto en un picho pegado. Ajá. Dale a los arena. O le llegas. Sí, le llegó. Ah, yo le dije. Se mantiene así un lento. Bueno. Vamos a batir y hacer mejor las cosas. Se siente que yo estoy jugando como a 50 FPS. Miércoles está muy lento. No, no estoy batiendo nada. Increíble. ¿Cómo estás? Estoy siente. Bueno. Yo creo que a ese paso ya. Están volviendo obsoletas a la PlayStation 4. Quitarlo. Pero bueno. ¿Sos honró? Ay, sí. Bueno, me van a hacer mercy. Es que se quedó justamente en la zona de strike. Es que yo también quiero el slim. Puta, eso se volvió a colgar. No, parece que se llama tenor menos para el DML Show 20. Entonces. Estamos graves. Dale, Kondo. No, ¿qué fue esa reacción? Dale, tercera. Bueno, querré impulsar. Aparte, aquí uno no puede tirar una curva porque se le cuelga. Y se arrepintió. Tira rápido, Kacher. Tirar, no sé qué. Hay que hacer bien. Bueno, ya que tirar tu sims afuera funciona. Bueno, ni modo. Hicieron tres carreras. Y yo tengo que batear. Pero está jodido. Es que no sé. Siento esto rarísimo y lagueado. Puta, no da un buen swing. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿O qué será? O sea, que por fin. Eso es triplete, papá. Uy, que es el lag. Dios mío. Bueno, al menos no viene. No, de frente. Este juego no recupera. Hacen a todo lo que venga. Eso es por fin un hit. Ah, no sé. Ah, no sé. No, mentira. A ver si... Esto no me están saliendo las cosas. Yo apenas inicié jugando a Ranky. No me está yendo bien. Porque verga ya. Y arriba al Chilean. Esos hits, de verdad. Yo quería ir a una opción de performance. Ush, ¿qué fue eso? No, sí. Yo creo que ya empecé a tirar bullpen. Miércoles, eso se queda en la zona de strike. Sí, me están dando palo, güey. Yo tengo que quitar ese rating. Ese rating teoría cero. ¿Muerro jugador del mundo o qué? Bueno. Yo creo que me tengo que concentrar a batir. El tema este, según que... No me siento cómodo jugando con LAR. Pero bueno, sin excusas. Un early. No le regalen cosas al rival. No necesita más ayuda. Ese sí le dio perfecto. Mierda, este centerfield está gigante. Está bateando demasiado. Eso es. Bueno, nos está sacando la madre, parce. Que ni modo. Eso es. No, ni lo comía, segundo. Super partida de ranked. Sí, me están sacando la madre. Bro, jugué en PC y jugué en TV. Yo jugué en monitor. Eso no lo debo hacer. Vamos, buen horror. Primero horror de ranked. Y con el dios Raul Ibáñez. Parece ese zoom de Raul Ibáñez. Está nice. Ay, no se volvió. Ah, pero eso se fue. Bueno, ya me devolvieron el horror early. Así que estamos a mano. Vamos, que eso lo podemos reanudar. O sea... Vamos, que se va. Ahí fue. Marica, llevo cuatro honrones seguidos. Ah, no. Estos son tres honrones seguidos. Es back to back to back. Eso es. Eso es. No, no. Ay, bueno. Casi hago los cuatro honrones seguidos. Ahí vamos. Ay, lo bajé. Puta madre. Algo que estaba haciendo mucho es penarficidad. Ahí. Eso es. Vamos, mantenemos vivo el rally. Si meto un home run acá, acerco más el juego. Buen picheo. Se lo doy. Creí que me ha tirado un sinker. Bueno, hicimos cuatro cargas en este inning. Lo único es que, marica, este man... Este rival batea... Perfecto. Eso es. Bueno, voy a intentar que al menos... Ay, otro hit malo. Este man, ¿qué? No necesita ayuda a juego. Porquería. Vamos, buen picheo. Eso es. A ver si salimos de... A ver si sacamos el cero. Puta, eso lo cobró. Algo que nota este año... No sé, como que ping pong cuelga los picheos. Dale, Glendy. Bueno, nos metieron una. Esa yo la puedo recuperar. Si bateo, como batían en el inning anterior... Ya le vamos a hacer buenos mines. Intentar meter pici. Sube buen hit. ¡Mira esa vaina! Eso está laguidísimo. Rompientes. ¡No, no! ¡Dobre play! ¡Ay, no! Mira eso. No ha hecho ni siquiera lanzar al picheo. ¡Uh! ¿Cómo eso salió tan suavecito? Bueno. ¿Qué bien sería inning, de verdad? ¡Sanacó al medio! Es jugando con el mejor jugador del mundo, de verdad. Mierda, eso le dio perfecto. Bueno, si en V30 no me va a batear. Excepto yo. ¡Uf! Estos me van a jugar del mundo, marica. Me van a hacer mercy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No jodas! ¿Cómo? ¡No! Este man no necesita ayuda, de verdad. Eso fue un late. ¡Ay! Por eso llegó. Este man no necesita ayuda. Y ninguna de las dos defensas quiso agarrar nada. Dos hits late. No, esta defensa, ¿qué? Esto está dando rabia, de verdad. Yo es que el man me está sacando la madre. Pero este man no necesita más ayuda, de verdad. ¡No! Santo no agarra nada. ¿Qué les pasó? El equipo se desplomó. De verdad. ¡Vamos! Voy a entrar al mercy. Me voy a entrar al arranque. Ahora no es miedo. Bueno, se da en territorio a mercy. Pero ahora este man, este man ha batiado bien. Que ha tenido suerte en unas cosas, sí. Pero este man ha batiado bien. Eso se cae al medio. Sabe que hubiera atirado a primero. Ahora que se le caiga a los arenas. Bueno. Voy a intentar evitar la mercy. ¡Ay, Dios! No, no está haciendo bien las cosas. Eh, por fin, un perfecto, perfecto es. Bueno, estamos a una carrera que no nos saca el mercy. Y ahí sí voy a intentar jugar la remontada. Es que, puta, de verdad, tienes que ir muy rápido. Eso es, perfecto, perfecto. Es que lo que tengo que hacer... Quedármela atrás a los picheos. ¡No! ¡Mierda! Ya sabe que me ha tirado una vaina pegada. Es que yo tengo que olvidarme que no estoy jugando en el Mierda Show 10 y 10, 20, 21, 22. Evitamos la mercy por ahora. ¿Cómo estás, Alonso? Me están sacando la madre. Pero yo estoy luchando para que no nos hagan la mercy. No. Los picheos se lo doy. Ni lo vi. Bueno, necesitamos la mercy pesando. ¡No! Este malo, necesitamos ayuda. ¡Mierda! ¡Mierda! Este malacante de hits a click que ha tenido ha sido... ¡Dale, Nublar! ¡Mierda! ¡Esta defensa! ¡Qué! ¡Qué! ¡Esta defensa está malísima! ¡Vamos a ver! ¡No, Schwarber! ¡Qué se fildeo! ¡A ver qué se juega el defield principalmente! ¡Ah, todo lo que se me hace el deber ser! ¡De frente! ¡Dios! ¡Ah! ¡Yo me lo digo! El rival no necesita ayuda a juego. Eso es. Eso es. Un buen hit. Me lo queda tan segundo. Parece este Raúl Ibáñez. Yo me lo quedo. No tiene un swing. ¡Excelente! ¡Mierda! 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 ¡Este mano necesita más ayuda! ¡Dios! ¡Eh! Deme mi hit late, de verdad. ¡Me lo merezco! ¡Han! ¡Han! ¡Beber qué hay! ¡Han! ¡Esto es! ¡Han! ¡ sąs! ¡Han! y ahí mate Rally pero bueno ahí estamos bateando ahí tiene también perfecto de frente ahí se entra en comedia en teoría si hago tres carreras vamos a ir esa me diga Roy fácil bueno a concentrarse papá que eso lo podemos remontar no de frente no no si puta madre ese swing que una farsa ese swing de Schwarber si me lo robas se murió se murió se murió Josh Hayder y ahora si fue a ver a ver uy ¿de dónde le pegaron? en el hombro ahora ese man ya no va a poder lanzar en este partido pasa de todo que asco que asco de verdad este juego si alguien le puede sacar a clip a eso bueno tenemos oportunidad tengo que hacer seis carreras en este inning ya hice seis en teoría así que puedo hacerla sin ningún problema no de frente no dios este juego tampoco ayuda de verdad no ni nada mete un early y se va no no si este es Roy la intención muy rápido mierda yo sé que el rival me batió muy bien pero a veces también este juego no cooperó vamos ¿cuántos dudes he metido así? ¿cuánto ha sido de frente? ay parce bueno conclusión Raúl Ibáñez es un dios no ni modo la forma más estúpida de perder un pop-up bueno ni modo primer juego arranque nos sacaron la madre intentamos pelear pero no no pudimos que por asumir este juego el rival batió bien yo lo reconozco pero hay veces que si el juego lo ayudó pero bueno yo siento que me abatió bien el rival yo lo reconozco pero verga yo sentí este juego raro se lo juro lo sentí muy raro pero bueno